¡Hola chicos! Soy Miss Patilu y en esta canción vamos a aprender el abecedario. Yo les digo una palabra y ustedes me contestan con la letra con la que empezó. ¿Están todos listos? ¡El abecedario! La letra del árbol y de los barcos, de mi casita y los duraznos. El elefante, come frambuesas y gelatina, también helado. ¡Helado se escribe con H! ¡Lo que pasa es que es muda! La letra de Inés, una jirafa, comiendo kiwi y limonada. Ya llega mami, para la niña, un plato de piña, duérmela usita. ¡Uh la 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 ABC! ¡Uh la 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 Y! Para mi papi, tres quesadillas, como es el rey. Siete sandías, tocan tambores. Y un unicornio, en la ventana, nuestro ojo guaple. La letra del tachi, y la del yo-yo, con el zapato, ya terminamos. El abecedario, con las vocales, las consonantes, ya se lo saben. ¡Uh la 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 ABC! ¡Uh la 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 Y! La letra del árbol, y de los barcos, de mi casita, y los duraznos. El elefante, come frambuesas, y gelatina, también helado. ¡Nya!